San Bernardo de Viento Córdoba, especialmente desde el corregimiento José Manuel de Altamira, queremos presentar la siguiente situación. Las lámparas de este poblado permanecen, están dañadas. Son más de 50 lámparas. Veamos las lámparas. Como podemos ver, las lámparas están dañadas. Cuando es de noche, las lámparas no encienden. Le pedimos a Electricaribe que por favor nos solucione esta problemática lo más pronto posible. Porque a veces pasan casos urgentes y no vemos en la oscuridad.